Dan, yo crecí en Kentucky, no quiero volver. Justified, la ley de Rylan, es una gran serie que puede que aún no conozcas y que ya puedes disfrutar al completo en XN Now. Traje, corbata... ¿Te preocupa que me hayan mandado aquí? Es un sitio pequeño, Rylan. Él me ha apuntado primero. Estaba justificado. Él me apuntó, y yo le disparé. Uno menos. Una de las mejores producciones originales del canal FX, creada por Graham Jost a partir de las novelas de Elmore Leonard, que cuenta con seis temporadas y es protagonizada por Timothy Oliphant. ¿Crees que me conoces? Pues yo a ti también. Te marchas de aquí antes de mañana, o voy a por ti. Entendido. La serie cuenta la historia de Rylan Gibbons, un Marshal chapado a la antigua que actúa como si estuviera en el salvaje oeste del siglo XIX. Pero debido a algunos problemas, se traslada a Kentucky. Donde se enfrenta a criminales de toda clase. Nunca desenfundo si no es para tirar a matar. No tuve más remedio que hacer lo que hice. Su estilo en forma de adictivo western moderno, junto con sus personajes inolvidables, la gran temática y ambientación, su crecimiento cada temporada y su impecable final, crean una combinación perfecta que no te puedes perder. Yo he desencadenado toda esta movida, ¿verdad? Tómatelo como quieras, Rylan. Tú y tus sombreros sois famosos. Hola. 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 Gracias.